La verdad es que para hacer Calígula se requiere un actor que tenga un instrumento muy potente, pero que además luego sepa manejar ese instrumento. Hay un peligro muy grande con Calígula, que algunos eminentes Calígulas han caído en él, o algunos montajes han caído en él, y es que se le presente como un loquito, como un loquito patológico, que ya se disfraza de Venus, ahora mata, y que al final tienen que cargárselo, pero esa extirpación quirúrgica responde a un solo individuo. El problema que ha de transmitir Calígula es que no es un loquito, es que es un hombre afectado por el dolor y que eso le hace entrar en una actitud vital absoluta y radicalmente equivocada y que siembra el mal, de eso nos habla Ana Arendt mucho. Y claro, eso es fundamental, por muchas directrices que el director dé, eso es fundamental que lo dé el conjunto de actores, y por supuesto es fundamental que lo dé el actor que interpreta Calígula. Por lo que hemos podido observar, todos nos dicen que llega muy nítidamente la obra y que la interpretación, bueno, no lo digo yo, lo han dicho ya algunos periódicos, y mucha gente es absolutamente deslumbrante, esa es la palabra que utilizan. Y creo que el resto de compañías es una compañía muy, muy competente, muy solvente, y todos estamos intentando explicar lo mismo. Y yo creo que por ahí es por donde hay que atacar Calígula, porque fundamentalmente es teatro, aunque sea un teatro de ideas, pero es teatro, y nosotros tenemos la obligación de hacer teatro. Y bueno, ya lo veréis, ya lo veréis, porque a lo mejor lo que estoy diciendo yo es mentira, y luego dicen, no entiendo nada, ¿de qué va? Pero yo creo que sí, y la receta es esa.